La compañía obtuvo muy buenos resultados, pero me sorprende la reacción del mercado hasta el momento. Cuéntanos más acerca de esos números y de la reacción que estamos viendo. Bueno, Heinex ha eliminado aproximadamente un 1% de ganancias y ha entrado en territorio negativo en esta sesión de negociación del jueves. Y eso podría estar reflejando ciertas preocupaciones por parte de los inversores después de este cuarto trimestre realmente fuerte y sorprendente que probablemente fue impulsado por esta demanda más alta de lo esperado de PC, smartphones e inteligencia artificial. Es posible que haya preocupaciones de que los clientes tengan que reducir sus pedidos para el primer trimestre después de este cuarto trimestre tan fuerte que ayudó a que SK Heinex lograra ganancias en su operación. Además, hay que tener en cuenta que SK Heinex fue uno de los productores más fuertes en Corea del Sur el año pasado. Las acciones subieron un 90% en 2023. Y eso está por delante de su rival clave, Samsung Electronics. Esto se ha generado debido a las expectativas de que SK Heinex esté a la cabeza en la carrera de la IA. Pero las acciones subieron un 90%, lo que fue uno de los rendimientos anuales más fuertes, por lo que los inversores podrían estar tomando un poco de aire en este momento. Exacto. ¿Y qué se sabe sobre SK Heinex y sus planes de inversión de capital? Bien. SK Heinex ha dado una orientación que muestra un aumento en la inversión en bienes de capital, pero no nos ha dicho a qué se destinará ese aumento. Y esa sería la pregunta clave que plantearían los inversores durante la conferencia telefónica de ganancias esta mañana. Estarán muy interesados en saber en qué se gastará ese aumento de capital. Es decir, si se concentrará en el área relacionada con el chip de IA o en otras áreas, lo que también podría afectar la situación de la oferta y la demanda, que en realidad es lo que afecta los precios de los chips de memoria. Esas son algunas de las áreas en las que los inversores estarán más interesados. Los inversores también quieren saber sobre el plan de SK Heinex para mantenerse a la vanguardia en el sector de la IA. Muchos inversores con los que he hablado dijeron que esperan que SK Heinex mantenga su ventaja ante su rival Samsung Electronics. SK Heinex es uno de los principales proveedores de dispositivos relacionados con el chip de IA llamados HBM para NVIDIA. Eso ha ayudado a las acciones de SK Heinex a superar a su rival Samsung Electronics el año pasado. Así que lo que les interesará a los inversores es cuánto durará esa ventaja competitiva. Esto es lo que me interesa, porque ya hemos visto lo que sucedió con Samsung y Micron. Hay otras compañías que buscan obtener una mayor participación en el mercado de chips HBM. ¿Cuál es tu opinión en base a los comentarios de los analistas inversores hasta ahora? Bueno, parece que muchos con los que he hablado no quieren irse de la fiesta demasiado temprano. Y si bien esperan que la participación en las ganancias de la membresía aumente en los próximos trimestres, no creen que sea de forma inmediata, por lo que no quieren abandonar este asunto demasiado pronto. Además, algunos de ellos esperan que SK Heinex se mantenga a la vanguardia en el sector de la inteligencia artificial. Pero los ingenieros de Samsung y SK Heinex deben estar trabajando muy duro para mantenerse al día en esta área realmente importante para la industria tecnológica. Así que tendremos que esperar y ver cómo resulta eso.